Nosotros, primero de todo, tenemos que defender a nuestra provincia. 22.000 millones de pesos al año se llevan de Córdoba, de nuestros productores cordobeses, este sistema de retenciones. Y solamente a Córdoba vuelven 2.000 millones de pesos. ¿Se imaginan ustedes las cosas que podríamos hacer en Córdoba si contáramos con 20.000 millones de pesos más? Para colmo, en la distribución de las retenciones, los cordobeses somos solidarios. Por ahí entendemos que puedan ir a provincias que necesitan, pero sí nos preocupa cuando van a Capital Federal, que todos sabemos es la jurisdicción que tiene el ingreso per cápita mayor en nuestra patria. Por eso creo que no hay que tener miedo de plantear estas cosas. Nosotros vamos a seguir sosteniendo que las retenciones son un impuesto o un derecho de exportación distorsivo y que queremos que rápidamente se elimine. Por el otro lado también, escuché hoy las distorsiones que hay desde el punto de vista en materia impositiva y hay cosas que nos tocan a nosotros, por ejemplo, ingresos brutos. Vaya si hay un impuesto distorsivo y que castiga la producción como ingresos brutos. Por eso que el gobernador nos instruía claramente que está dispuesto a eliminar el ingreso brutos a la producción si esto lo podemos compensar con mayor coparticipación. Nosotros estamos trabajando con otros gobiernos provinciales en quizás sustituir el ingreso bruto por un IVA provincial. Me parece que eso tiene que estar necesariamente en esta agenda impositiva de reforma tributaria que se está llevando adelante. Y otro tema que también hace a la competitividad y que creo que hay que trabajar es en el tema de la infraestructura. Si Buenos Aires no hace las obras que se están necesitando, es muy difícil que desde Córdoba podamos dar respuestas para que muchos productores de este querido sur de Córdoba puedan ver resueltos sus problemas. Por eso necesitamos ahí acelerar esta decisión, poner más recursos. Son 1.500 millones de dólares. Si uno lo compara con lo que decía yo de las retenciones, fingensen ustedes que prácticamente un año de retenciones que no se le cobrara al productor de Córdoba podrían estar asignadas para que rápidamente las obras del sistema del salado se podrían realizar. ¡Gracias!